En el pasado, el hoy quedó, lo que hoy es, se esfumó. Has peleado, por tu presente, has caminado, sin detenerte, no es vacilar, vuelva que, el tiempo da. El tiempo es ya, y ya no es, el tiempo vino, vino y se fue, sin cuestionar, recobras ya, haz tuya la, oportunidad, decide hoy, si tomarás, la prueba que el tiempo da, es lo que estudias ahora, pero la prueba que el tiempo da, muestra lo que crees, es lo que haces, es como vives, lo que estás dando, tú lo transmites, el tiempo es ya. El mañana, muy seguro, te vendrá, todavía hoy no está Dios para cambiar, la prueba de tu tiempo comenzó. El 1, 2, 2, 3, 4, 5, en 4, 6, 7, 8. El 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. El 1, 3, 4, 6, 8, 9, 12. El 1, 3, 4, 6, 10. El 1, 4, 6, 11, 14, 15, 5, 6, críticas, 9, 10, 18, 12, 16, 19, 20, 20, 2, 21, 21, 21, 24,や. Muestra lo que crees, es lo que haces Es como vives, lo que te has dado Tú lo transmites, el tiempo es ya Oh, el mañana lo seguro te vendrá Oh, todavía hoy los años van a cambiar La prueba de tu tiempo comenzó El tiempo es ya 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 El tiempo es ya